El cinturón de seguridad abrochado Te recordamos que está estrictamente prohibido fumar tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos a modo del avión, incluso en los lavabos que disponen de detectores de humo. No olvides que los dispositivos electrónicos deberán permanecer en modo avión o desconectados durante todo el vuelo. Cuando la señal de cinturones se apague, podrás utilizar los dispositivos de mayor tamaño, eso sí, siempre sin conectividad. Recuerda tener cuidado cuando abras los compartimentos superiores. Gracias por ver el video.